Bueno chicos, volviendo a lo que estábamos, entonces, ¿qué necesitan para armar su arbolito el día de hoy? Primero necesitan una hojita, el autor sugería que fuera de 9x9, esta es un poquito más grande, yo quiero que quede con este color para hacer el tronquito de mi árbol, mira, esto corresponde al tamaño del tronquito de este árbol. Si lo haces con esta hoja te va a quedar de este tamaño del tronquito y esta hoja es de 15x15 y esta hoja que es de 20x20, te cojo una verde, yo soy psicorrígido, ustedes ya saben, psicorrígido es que va a ser las cosas como muy apegadas a lo racional, entonces mira, con esta hoja de este tamaño de 20x20 te sale el follaje del árbol de este tamaño. Entonces bueno, vamos a empezar con el follaje que es lo más sencillo. Yo quiero que me quede verde, entonces vamos a empezar doblando en diagonal aquí y marcamos el doblez, vamos. Ya hemos aprendido un poco a doblar en el aire, pero bueno chicos, la idea no es que ustedes doblen el aire, sino se les facilita, si pueden ponerlo allá en la mesa de su casa pues no hay ningún problema. Entonces mira, aquí está, listo, dos diagonales. Ahora vamos a tomarlo por el otro lado, por donde ha quedado levantado o en monte, hundimos el centro, chum, y sacamos horizontal y vertical. Esto con el propósito de hacer algo que en el origami se conoce como, exactamente, base preliminar. Qué bien, ya están todos y todas hechos unos duros y unas duras, qué chévere. La idea es que con el origami pues realicen sus sueños, también, digamos, si quieren ver árboles de otros colores como los que ven en las películas o quieren hacer sus propias películas, pues listo. En propósito, pues más adelante también tendremos películas en stop motion como a ustedes les gustan, que las trabajamos con origami y nuestra cámara de fotografía. Entonces, bueno chicos, vamos a tener nuestra base así. Entonces, para que los que están haciendo esta base, tranquilos, no se afaren, yo les voy diciendo de qué se trata. Esto se caracteriza por tener un lado abierto, un lado cerrado, cuatro caritas así de forma de rombo o de cuadrado, según coño hemos leído la coja. Mira, aquí hay dos caras que están metidas, dos caras que se ven. Y entonces, ahora vamos a hacer esto. Mira, vamos a irnos aproximando a nuestro árbol. Entonces, la idea es, si ves, tú ya te diste cuenta, es meter unas esquinas. Pero entonces lo vamos a hacer de una manera que no se vea tan racional, sino que se vea como más natural. Entonces, la idea es que sea un poquito inclinadito. Mira, tú marcas acá este doblez un poquito. Aquí, mira. ¡Eh, qué chévere! Acá. Luego marcas este otro doblez acá. Eso es para que tú lo veas. Y con esto, pues, ya tienes guía para hacerlas de atrás. Mira, entonces doblo esta de aquí y doblo esta de acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para que veas que no son trucos ahí que estoy cambiándote las hojas. Entonces, no, mira. Ahí está. Marcamos el doblez. ¿Listo? Pero entonces no lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer es introducir esto. Entonces, recuerda que acá desdoblamos y hundimos aquí. Mira, hundes acá. Esto está aquí esto. Mira, aquí por viéndolo. Es simplemente introducir esto aquí. Esto aquí. Y estos dos acá. Agradezco mucho a un amigo que no he mencionado injustamente porque debería hacerlo. Él es muy querido con la gente de nuestro grupo acá en Bogotá, que se llama Daniel Duarte. Daniel, un saludo muy especial. Daniel es una persona que ha conformado muchos grupos de origami acá en Bogotá. Gracias a él, pues, existe la Asociación Bogotana de Origami. Muchos de los miembros que estuvieron allí son ahora del grupo Amigos Plegadores. Por supuesto, pues, también La Vuelta al Mundo en 80 Papeles tiene un extraordinario legado de Daniel Duarte. Entonces, muchas gracias, dígito. Entonces, bueno, mira lo que tenemos acá. Entonces, ya tenemos el follaje de nuestro arbolito. ¿Ves? Ahora se debe ver de esta forma. Lo que vamos a hacer es nuestro tronquito. Entonces, necesitamos la otra hojita. Yo quiero que me quede anaranjado. Entonces, voy a empezar por acá. Y voy a empezar también sacando dos diagonales y, efectivamente, haciendo una base preliminar. Pero aquí vamos a ir a otra de las bases del origami que hemos hecho antes. Como tú ya sabes, la idea de que insistamos con todas estas cosas de las bases, valles, montes, etcétera, es que tú aprendas a leer los libros y después ya tú puedes hacer las figuras que te gusten, no solo las que me gusten a mí. Pues, a mí me gustan las figuras como más tiernas, como un poquito más sencillas. Pero hay gente que quiere avanzar más en esto del origami. Entonces, les recomiendo que, pues, primero se unan a nuestro grupo en Facebook, donde les pasaremos mucha información relacionada con el origami y, pues, para que encuentren vínculos con figuras un poquito más complejas, ¿no? Con autores como Satoshi Kamiya y unos autores tremendos que hacen unas cosas increíbles. Entonces, bueno, mira, aquí está entonces nuestra base preliminar. Entonces, ten en cuenta la esquina donde está abierto. Hacia esa esquina vamos a hablar de esta manera. Mira, coges este borde. Y doblas acá a la mitad. Ya casi aprendo a hablar la mitad. Sin... Eso, vea. Uy, sin poner la hoja en la mesa, profe, güey. Ya estamos aprendiendo. Ya estás aprendiendo tú también. Los profes también aprendemos. Entonces, mira, esto se dobla aquí y acá. Si te fijas, la esquina me quedó hacia el lado abierto. Y lo voy a hacer igual también por detrás. La base hacia la que vamos es la llamada base pájaro. Con esta base, se supone que se hizo... Lo primero que se hizo fue un pájaro y por eso se llama así. Aunque, pues, hay otros bases que tienen otros nombres, pero cuando llegue su momento lo contaremos. Entonces, mira, ya marcamos esto bien acá, lo desdoblamos y ahora viene una parte que a veces puede darnos un poquito de lío. Pero fíjate que no es nada complicado. Entonces, si tú levantas esta capa y miras acá por dentro, mira, te vas a dar cuenta que estas líneas que nosotros hicimos, tenemos que cambiarlas acá, estas dos de aquí, tenemos que volverlas valle. Entonces, mira, esto lo metes acá, mira, vuelves valle de esta línea, mira, te la voy a mostrar esta línea y esta otra. Y este borde va a quedar en la mitad, mira, al meterlo nos queda aquí en la mitad. Esta es una forma de hacer esto, ¿sí? De hacer este proceso para hacer media base pájaro. Pero hay otra forma. Entonces, espérate, ya te muestro. Cuando tú estás en esta parte, si te das cuenta, al haber doblado aquí, tenemos estos dos punticos. Entonces, hay gente que dobla esto acá, marca esto muy bien, lo desdobla y usa esta línea como guía para llevar esto hacia arriba, mira, y al parecer se sierra más fácil. Entonces, pues, usa el método que más te guste. Lo que pasa es que al momento de hacer esto, pues, va a quedar esta línea acá. Para esta figura no hay problema, pero hay figuras donde no se requiere. Entonces, pues, tú decides ya qué hace a mí. Entonces, lo que vamos a hacer es levantar esto, ¿sí ves? Que parecen las alas de un pajar. Mira, levantamos acá. Y ahora vamos a abrir las otras dos caras que están ocultas, mira. Estas dos que están aquí, mira. Esta. Y quedan acá estos dos piquitos. O sea, la idea es que también vamos a subir esto aquí, mira. Subimos esto acá, por delante, y también por detrás. Y esto se va a ver así. Ya sabes más o menos cómo vamos a encajar esto, pero entonces, así es un poquito más difícil. Mira, o sea, cogiendo esto de esta manera y encajando acá el tronco. Pero entonces no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Vamos a bajar esto acá. Bajamos una punta de adelante, la otra de acá. Que queden estos dos piquitos aquí. Y lo que vamos a hacer es meter acá nuestro tronquito, mira. Metemos aquí y acá. ¿Sí viste? El día es que quede correspondiéndose con esto, mira. Y lo introducimos, mira, ahí lo introducimos. Hasta aquí. Ahí está bien. Y luego levantamos esta punta, la de atrás. Y ya tenemos nuestro arbolito, mira. Ojalá así fuera de sencillo reforestar. ¡Adiós!